Si tuviésemos que definir la armonía de jazz en una frase, esta sería 2-5-1. Es por lejos la cadencia más típica que te vas a encontrar en la mayoría del repertorio y por ende es un punto en el que tienes que hincar el diente si quieres comprender cómo se mueve, cómo se maneja armónicamente este estilo. Hoy te enseñaremos a qué se refiere este concepto del 2-5-1, qué deberíamos tener en cuenta, cómo se hace la conducción de voces y cómo estudiarlo. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y todos los viernes subimos nuevos videos con recursos para crear más y mejor música. Si aún no conoces el proyecto, date una vuelta por creciente.net para saber más acerca de nosotros y cómo podemos ayudarte. Vamos a la clase de hoy. Entonces, la cadencia 2-5-1 se refiere a el grado 2, el grado 5 y el grado 1. Supongamos que en este caso, según la armadura, podemos estar en si bemol mayor, entonces nuestro 1 va a ser un si bemol 6, por ejemplo, o mach 7. Ambos son factibles. Ahora vamos a poner un mach 7. Después tendríamos que poner nuestro 2, que sería un acorde menor en tonalidad mayor. Entonces sería un segundo grado menor 7. Bien, ya vamos a hablar sobre la conducción de voces y todo eso, pero primero hagámoslo a grosso modo. Y después tenemos el dominante, con séptima, ¿cierto? Mayor con séptima menor. Y todo eso suena así. Ah, bueno, qué lindo. Después vamos a ver que esto lo podemos llevar a la tonicalización, podemos incluir muchas cositas más, cadenas de 2-5, pero vamos paso a paso. A esta progresión le vamos a llamar 2-5 mayor. Ahora, si es que yo quiero ir a la relativa menor, que en este caso es sol menor, ¿cierto? Tendría que hacer el 2 de sol. Y yo sé que es un la, pero tiene una característica. Es semidisminuido, ¿bien? Tiene bemol 5, porque el segundo grado en una tonalidad menor tiene bemol 5, ¿cierto? Y el dominante, por ahora vamos a pensar que es el mismo. Entonces, acá tenemos el 2-5-1 del lado menor, por decirlo así. Y a esto le llamamos 2-5-1 menor. Básicamente, el 2-5-1 mayor va a tener un 2 menor, y el 2-5-1 menor tiene un 2 semidisminuido. Esa es la gran diferencia. Después vamos a ver que también hay diferencias con este dominante, pero a grandes rasgos como que por ahí va la cosa. Ahora, el tema es que hay una cuestión respecto a la conducción de voces. Entonces, este do menor, supongamos que lo hacemos así, de posición cerrada, ¿cierto? Después vamos a ver que pasa en cada instrumento. Este acorde, para ir hacia el fa7, generalmente yo mantengo las notas comunes, que serían el do y el mi, y como regla de oro podemos decir la séptima baja para convertirse en tercera. Como eso, la séptima baja para convertirse en tercera. Bueno, la séptima, que en este caso es el si demol, baja a la para convertirse en la tercera del fa7. Ah, bueno, perfecto. Y este sol, por lógica, puede ir al fa, y ahí ya tengo un fa7. Entonces, bueno, funciona bien esto. Tal vez esté en un registro muy grave, para que en realidad funcione tendría que estar aquí. Obviamente la guitarra no va a poder tocarlo, porque la guitarra no puede tocar disposiciones cerradas, pero, o algunas no las puede tocar. Pero bueno, no es lo que nos interesa ahora. Cuando vaya de nuevo hacia la tónica, mi séptima, que ahora es el mi bemol, va a tener que bajar hacia la tercera, que ahora es re. Entonces, si se fijan, la séptima baja, siempre la séptima baja para convertirse en tercera. Esa es la lógica. Y en este caso, el la arriba se mantiene y el fa también se mantiene. Entonces, se van a dar cuenta de que es un movimiento muy suave, con dos notas comunes, y acá también con dos notas comunes. Si es que hubiese sido un si bemol 6, mi la hubiese bajado al sol. Pero en mach 7 se mantiene ahí. Y esa es una gran diferencia con la armonía tradicional. Que acá en el jazz, la conducción de voces no tiene esa necesidad, por ejemplo, de que la sensible suba. Eso como que ya, en este lenguaje, no va mucho. Algunas veces sí. En los bajos sí. Pero aquí no. Y esto suena así. Ah, bueno. En el caso del do 5 menor, sería lo mismo. La séptima, que acá sería sol, bajaría para convertirse en la tercera del re 7, que sería fa sostenido. Y después la séptima del re 7, que es do, baja para convertirse en si bemol, que es la tercera del sol menor 7. Pero este te lo dejo de tarea a ti. Lógicamente acá pensamos en cuatro voces más un bajo. Bien. Para no preocuparnos mucho de las inversiones. Aunque esta inversión estaría bien dentro de todo. A veces me alegan que hago todo para guitarristas. Así que bueno. Vamos al piano. ¿Cómo estudio esto? Vamos primero a ver cómo estudio en el piano, y después cómo lo estudio desde la guitarra. Supongamos que estamos en sol mayor. Mi segundo va a ser un la menor 7. Lo puedo hacer así, o bien puedo también hacer algo así. Y abrir, ¿cierto? Que esto sería como un drop 2. Bueno, pero lo que nos interesa es que está abierto. Y acá mi séptima tiene que bajar para convertirse en fa sostenido. ¿Cierto? De hecho, yo podría condensar todo lo que pasa acá en las fundamentales. Estamos en sol mayor, acuérdense. Y la séptima. Ese es el movimiento melódico que ocurre. Y si es que lo ponemos con más voces, nos quedaría... Ahí, perdón. Mi séptima baja. El do se mantiene. Y el mi va al re. Y quedo con el bajo en el la. Y ahora resuelvo hacia acá. Es decir, el la va al sol. El fa sostenido se mantiene. El re se mantiene. Y el do baja así. Es decir, la séptima del acorde baja. ¿Bien? También podría ser con disposición cerrada e inclusive con voicing shell. Podría yo hacer esto. Ah, bueno. Y ahí ya tengo algo. Estoy justito en el límite de intervalo bajo. Pero por ahí va la cosa. Y ahora, si es que queremos verlo desde la guitarra en la misma tonalidad, yo puedo pensar en un la menor 7 en drop 2, que es el que enseñamos el otro día, ¿cierto? En una de las clases pasadas. Y aquí lo puedo convertir derechamente en un re 7 de este tipo. Y voy a un sol mach 7. Y ahí mi séptima, que está acá, baja, para convertirse en la tercera. Y la tercera del la menor se convirtió en la séptima del re 7. Y este tiene que bajar ahora. Entonces. Bien. Y si voy a sol menor, entonces mi segundo grado sería semi disminuido, que también lo vimos el otro día. La menor 7 con bemol 5. Esto mismo, pero con bemol. Y voy al re 7. Que en este caso, este re 7 tiene duplicada la fundamental y no tiene quinta, por la conducción de las voces, como lo hice. Y voy al sol menor. Y acá va a pasar algo interesante, fíjense. La séptima baja. Y ahora esta, que es el fa sostenido, baja en tonalidad menor. Entonces hay un movimiento. Perdón. Porque claro, ya no puedo mantener esa séptima como la séptima del acorde, a menos que haga sol menor más 7. Pero es otra cosa. Y también yo podría hacerlo en shell simplemente, no calentarme tanto la cabeza y hacer fundamental tercer y séptima. La, Do, Sol. Y después hacer que esta séptima baje, mantengo el Do y mi La va al Re. Entonces, tengo dos voicing shell ahí. Y acá resuelvo a esto, ¿cierto? Y también, si es que ya tengo más herramientas, puedo usar inversiones del La menor 7. Por ejemplo, eso. Y ahí. Y voy a buscar otra inversión. Y así. Después, quienes son más avanzados también pueden pensar, por ejemplo, en que tal vez este Sol del Do menor no tiene por qué ir al Fa, sino que se puede mantener como novena. Ah, bueno, y sería un Fa 7 con novena. Acá me falta el Fa, pero voy a suponer que esté en el bajo. ¿Ya? Entonces, bueno, le pueden ir añadiendo tensiones, ahí sí saben hacerlo, si no, no se preocupen. Ahora vamos a ver un ejercicio que es re práctico para esto. Entonces, ¿qué consiste este ejercicio? Vamos a hacer en el círculo de cuartas, vamos a ir Do, Fa, Si bemol, Mi bemol, ¿cierto? Entonces, primero voy a hacer el 2-5 de Do. Voy a tomar la fundamental acá y voy a disponer las tres otras voces como a mí me convenga. Que puede ser así, puede ser así. Pero voy a tratar de no duplicar la fundamental para que me dé bien la conducción de voces. Y esto tengo que convertirlo entonces en un 5, la séptima baja y el La va al Sol. Esto puede ser acá también. Y ahora me tengo que convertir en un Do más 7 de la manera más suave posible. Repito todo eso. Bien, perfecto. Y ahora yo tengo que ir a un Fa mayor, ¿cierto? Entonces, lo que tendría que hacer sería tomar Sol menor 7 que lo puedo hacer acá, convertirlo en Do 7 que lo puedo hacer aquí e ir a Fa que me va a quedar aquí. Ah, perfecto. Y ahora tengo que ir a Si bemol. Entonces, Mi 2-5-1 es Do menor 7, Fa 7, Si bemol. Empiezo con el Do menor 7 que puede ser así tal vez, ¿cierto? O así. Pero supongamos que, bueno, pongámoslo así. Y ahora eso se convierte en Fa 7 que sería bajando la séptima. Bien, entonces el ejercicio completo te queda una cosa así. Más o menos. Lo haces con clic, ojalá. Y después. ¿Cierto? Bien. Y ahora. y así sucesivamente. Acuérdense que hacerlo en menor yo se los dejo de tarea, ¿bien? Si es que tienen duda, bueno, dejan un comentario y lo preguntan, pero es muy parecido y hay cosas que tienen que empezar a deducir porque si se lo dan todo en bandeja en realidad no aprenden a deducir cosas. si hacemos este ejercicio en guitarra no es tan enriquecedor porque la guitarra es muy fácil tras poner algo digamos, o sea, si yo hago esto acá y después lo quiero hacer en si demol es el mismo dibujo, ¿cierto? Pero aún así se puede hacer. Entonces tendría, por ejemplo, re menor y en este caso yo les recomendaría pueden hacer el sol 7 ahí o lo pueden hacer ahí tratar de mantener una conducción de voces sana bien puede ser con shell ¿cierto? Y ahora tendría que irme a si es que resolví a do ahora quiero resolver a fa entonces tengo que hacer sol menor que lo puedo hacer shell nuevamente que tal vez puede ser así fundamental tercera y séptima fundamental tercera y séptima fundamental tercera y séptima bueno, acá lo hizo el reo fundamental tercera séptima y tercera y ahí bien, entonces se puede hacer el mismo proceso y desde ahí intentar deducir un poquito los voicing igual para que no quede todo cuadrado igual que no sirve mucho y el que es más valiente como sabe bueno, se mete con esto y hace acá en este caso la inversión de esto y acá le quedaría puede ser un sol menor con bajo en fa y después un do siete con bajo en mi y acá mejor resolver en un fa más siete cerrado y así sucesivamente y después si quieren pueden inventarse otros ciclos para practicarlo pero es importante que traten de dar la vuelta completa por todo el círculo de quintas la verdad es que es un ejercicio que te puede tomar tal vez unas cuatro sesiones de veinte minutos en que ya empieces a chequear bien por dónde va la onda pero te va a ayudar muchísimo porque bueno es bueno decir los acordes en voz alta también para ir memorizando esas relaciones de tal manera que tú después veas un 2-5 y lo veas como 2-5 bien que no veas acordes aislados sino que digas ah eso es un 2-5 eso es una relación de 2-5 bueno bueno íbamos recién entrando a la parte jugosa del video generalmente si tenemos una progresión sencilla como esta donde tengo un espacio largo con primero segundo y ahora quinto y de vuelta al primero yo la puedo enriquecer añadiendo 2-5-1 secundarios o sea como un dominante secundario ¿a qué me refiero con eso? que este es el 2-5 de do menor entonces yo estoy en si bemol y en vez de ir al do menor directamente hago y después hago el 2-5 del 5 del 5 y así entonces dice el 2-5 de do menor bien estos son acordes no diatónicos o sea que se escapan de la tonalidad de la colección de notas original y si me dicen bueno ¿y de dónde salieron estos? ¿por qué es semi disminuido? ah fácil porque como yo voy a do menor a mi segundo grado que es menor entonces le corresponde un 2-5 como si fuese menor y para mí lo más fácil es pensar en la escala de do menor o sea en este caso do menor dominante ¿cierto? o sea con las características de una tonalidad menor con dominante que sería que en este acorde uso la escala menor armónica o melódica o la escala dominante 8 notas pero eso entonces yo pienso acá en do menor pero acá yo pienso en si bemol ¿cierto? es en mi escala y cuando yo resuelva nuevamente pienso en si menor o sea en si bemol perdón ¿ok? esa sería como mi mapa de escalas o sea que yo estoy ahí de lo más bien y acá vuelvo etcétera ¿bien? entonces le hice un 2-5 que esto sería una tonicalización ¿qué significa eso? que lo estoy tomando temporalmente como tónica a ese segundo grado y esto se cifraría con un corchete y una flecha es decir 2-5-D este bien y después aquí en el ejemplo tengo un 2-5-D ah y ahí usted me tiene que decir sí profe este es 2-5-D fa mayor ¿cierto? y mayor porque tengo un segundo menor menor 7 no se me disminuyó y entonces esto es el 2-5-D fa que es el quinto entonces este es un 2-5 del segundo y este es un 2-5 del quinto entonces aquí si es que yo tengo que pensar en escalas pienso en fa mayor bueno perfecto fácil lo único es que aquí no fui directo al fa sino que fui de nuevo al 2 que este lo podría hacer con bajo en mi emol para que no sea tan aburrido pero en el fondo me voy al 2-5 de la tónica es decir fue como una resolución un poco indirecta no fui directo al fa sino que pasé antes por su 2 relacionado que en realidad es un movimiento muy usual porque este 2 es como un 5 en potencia uy ahí se puso complejo si quieres estudiarlo con detalle bueno va a requerir varias horas más que esto hay un módulo completo en el ciclo 2 que se trata de esto pero por ahí va la micro entonces mi progresión completa queda puede ser una cosa así y ahí habría que buscar los voicings para esto vamos a anotar algunos poquitos como para que se lo puedan llevar a casa ahí te dejé algunos voicings donde hay algunos que pueden ser bien interesantes como este este igual está bueno para que se lo estudien y en general todo con una conducción ultra suave después ya podemos explorar podemos sumar tensiones capaz que acá le queremos poner bemol 9 que se yo lo que tú quieras pero por ahí va la cosa y esto te lo puedes descargar aquí abajito después como para ir más profundo e improvisar fluidamente sobre progresiones que tengan muchas tonicalizaciones con 2-1-1-1 se complica un poco la historia lo vamos a hablar probablemente el mes siguiente cuando hablemos de la improvisación pero también tienes que enfocarte en la lógica del acorde siempre el acorde antes que la escala no nos preocupemos tanto de escalas pensemos más en acordes más en arpegios como dijimos al principio porque es más fácil en primer lugar tienes conciencia de 4 notas en vez de 7 lo que te da más control y eso tiende a sonar más musical y la verdad es que hay como tipos clichés que funciona muy bien y eso es solo arpegio o sea si le pones un poquito más de onda a eso ya empieza a agarrar mucho vuelo musical ahora te toca a ti llevarlo a tu sesión de práctica para que esto no quede solamente en un bonito video y cada vez que veas un 2-5 lo relaciones al toque que eso es el 2-5 de X y va hacia allá o no resuelve hacia donde debería pero poder ver los 2-5 es esencial si quieres entrar aunque sea un poquito en esto del jazz ahora si quieres progresar en tu lenguaje de guitarra y sientes que te quedaste corto que aprendiste un par de acordes más 7 y no sabes bien para donde más se puede expandir esto te invitamos a darle una vuelta al intensivo de guitarra que tenemos que es una instancia que hicimos hace ya algunos meses pero que decidimos abrirla para que se lo puedan comprar ese curso suelto porque la verdad es que está re valioso si bien es algo que involucra más estudio personal pero es importante tener una guía para realizar ese estudio personal porque bueno los diagramas los encontramos en cualquier lado pero la forma de abordarlo de estudiarlo como yo encaro esta cosa que se ve gigante que son 80 formas de tocar estos acordes básicos para empezar que son los básicos bueno entonces dale una vuelta a ese curso si te interesa va a quedar el enlace por aquí abajito nos vemos en el siguiente video donde vamos a hablar de los tres estándar que debería saber sí o sí de los tres estándar de los tres estándar de los tres estándar